Hola que tal amigos de Youtube, en esta ocasión vamos a hacer un video una revisión rápida de un compresor, este compresor lo compramos en Mercado Libre es una marca, pues digamos una maquiladora que los hace a gran escala realmente no es, pues se ve que el armado no es tan sofisticado tal vez como a lo mejor un trooper, un pretool algunas otras marcas, un husky, etc, etc podemos ver que aquí tenemos el motor, perdón, aquí tenemos el motor que es eléctrico para 110 voltios es de un caballo, tenemos la polea, una banda bastante normal en este caso tenemos aquí el manómetro que nos va a indicar las libras PSI de presión una pequeña llave de paso, este que es el botón para que se apague una extensión, una extensión bastante, bastante corta realmente miren, esto es lo que les digo, si es una clavija de uso rudo de metal, pero pues se ve bastante hechiza lo compramos este compresor con un vendedor oficial de Mercado Libre nos llegó aproximadamente en 4 días y déjenme les muestro una cosa a remarcar, este, como que hacen falta unas instrucciones este, a lo mejor una hoja de instrucciones para, pues, ver como vamos a utilizar el compresor algunos detallitos que pues no me agradan no se ve que, cuiden mucho los detalles, les digo, pareciera que es de una manufactura barata a lo mejor de una, a lo mejor una empresa ahí un poquito medio pues no sé si llamarle, pues sí, una empresa que a lo mejor no priorizan este, acabados muy sofisticados, a lo mejor aquí pues lo que me llama la atención es que los tornillos les hace falta a lo mejor una rondana pues porque las vibraciones, el las vibraciones del motor, el calor, el uso puede ser que estos, estos tornillos necesiten de alguna rondana de alguna rondana de presión este, de este lado acá tenemos acá abajo el la parte para purgarlo creo que es un, un tornillo me parece o eso es lo que, lo que aparenta aquí tenemos la línea de conexión hacia el compresor unas instrucciones este, este compresor usa aceite de, para compresores aquí lo establece 30 SAE aparentemente tiene de capacidad de un litro y este es, creo que el nivel donde vamos a observar que tanto aceite tiene y este es, digamos el, la parte en donde vamos a llenarlo el, digamos que la entrada del aceite realmente no hay mucho más que enseñar es, el calibre pues de esta lámina no es tan grueso tampoco y pues en cierta parte este, va acorde al precio es un tanque de 100 litros no tiene rueditas digamos que es fijo habría que hacerle una base de cemento para el lugar en donde lo pongamos estos dos filtros hay que ponerlos la verdad es que están bastante sencillos y los repuestos son bastante fáciles de conseguir realmente déjenme les muestro trae estos tornillos tipo mariposa perdón, tuercas tipo mariposa para el fácil acceso y ahí está el filtro la verdad son de estos fáciles de conseguir en cualquier otra carretería o refaccionaria ¿no? y pues aquí tenemos más información de la empresa que los realiza parece ser que es de el Estado de México y de este otro lado también tenemos una agarradera y la salida de el aire está soldada se fijan entonces pues no hay más que probarlo rellenarlo de aceite y hay que conseguir una una extensión dice que es recomendado usar una del calibre 10 porque realmente que es muy pequeña ahí está este unos datos específicos sobre el motor la verdad es que estos motores son bien comerciales realmente todas las refacciones de estos compresores son bien comerciales o sea si ustedes también quieren fabricarse uno yo creo que también lo pueden hacer miren es aquí donde les digo que ustedes creen que aquí no hace falta una rondana claramente se la podemos poner pero pues se agradecería que vinieran ya así de fábrica ¿no? con esos estándares de calidad pero bueno tal vez que valga 8 mil pesos es una ganga no sé díganme ustedes 100 litros aquí les estoy dejando cuántos cuántos PCI genera por minuto y cada cuando se prende aquí tenemos el aceite que nos recomienda de hecho el fabricante yo me contacté con ellos por vía Mercado Libre y este es el que me recomendaron si se fijan ahí está aceite urrea para compresor ¿sí? y aquí nos vienen algunas características entonces pues vamos a administrársela en este caso pues vamos a a ponérsela por esta parte el litro no lo incluye este hay que comprarlo por Mercado Libre vale alrededor de 210 pesos para que lo tengan en cuenta aquí pues nos hemos implementado una digamos que un embudo no se preocupen el papel está por afuera y ahora sí vamos a verterlo aparentemente vamos a añadir los 946 mililitros que trae y pues es un poco viscoso se ve un color como hasta pareciera aceite de cocina obviamente no es aceite de cocina ahí vamos a seguirlo virtiendo y vamos a detenernos un poquito tal vez va como a la mitad en teoría aquí nos debería demostrar el nivel pareciera que estuviera derramando pero no creo que es una pintura un sello que le ponen aquí como un tipo chelac algo así se me figura vamos a seguir virtiendo y ya se siente que ya se va a acabar la botella parece que todavía no se observa ahora sí ahí nos muestra ya realmente el nivel no se si se note si se nota entonces vamos a terminar de llenarlo de este otro lado también tenemos como digamos otro taponcito para añadir aceite entonces pues vamos a añadir lo que nos quedó del litro se puede llamar de alguna manera nada más que ahí se me escurrió un poquito pero ahorita le limpiamos no hay problema ahí ya lo tenemos conectado ahí se puede observar entonces vamos a prenderlo es la primera vez que enciende y pues espero y se puedan percatar del ruido que hace realmente si es un ruido que tenemos que considerar en este caso pues si lo vamos a tener a la intemperie en un patio en un espacio abierto pues no no va a pasar nada ya está empezando a echar aire pero se está tardando un poco todavía en llenar no va a pasar que no va a pasar que no va a pasar a la intemperie que no va a pasar a la intemperie que no va a pasar a la intemperie que no va a pasar